Bueno, voy a explicaros cómo desmontar el ventilador de la Zotac Magnus One y modificarlo. En este caso va a ser por el Mars Gaming, pero ya os digo que podéis utilizar otros modelos mucho más sencillos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar estos cuatro tornillos que veis en pantalla, ¿vale? Y el conector del ventilador. Automáticamente se entra al ventilador. Este paso es sencillo. Mirad estos disipadores que tiene aquí la placa base, luego hablaré de ellos, porque estos disipadores nos van a dar algún problema con este ventilador en completo. Una vez hemos hecho este paso, buscamos en nuestra caja del ventilador Mars Gaming el adaptador para la placa. En este caso es este disco de PVC que hay tres discos dentro de la caja. Tenéis que mirar el que coincide. Hay dos que coinciden. Uno es más grande de la placa, con lo cual no nos va a servir. Bien. Otra cosa que aprovecharemos de la caja va a ser unos tacos de PVC, que ahora os hablaré de ellos. Los tornillos que trae la caja son de cuatro milímetros y no nos van a servir para nuestra placa, lo que tendremos que ir a un chino y comprar unos tornillos como estos, que veis aquí, que son los que yo he montado, de tres milímetros de ancho por veinticinco de largo, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, los tapones de PVC de los que os hablaba antes, lo que vamos a hacer, vienen así, en recto. Lo que vamos a hacer es evitarle esto y esto y dejarlos como a continuación veremos. Así, ¿vale? Porque si no, no van a poder acercarse a la placa. O sea, vosotros cortarlos así y una vez cortados así, nos vamos a meter dentro de las ranuras que trae. Aquí, ves que trae unas ranuras. Nos lo metemos dentro hasta el fondo, hasta que toque la placa, por eso hay que cortar las puntas. Y luego, el tornillo que os he enseñado antes, con ese podremos atornillar nuestra base. En este caso en concreto, en el del ventilador de Mark Greening, como tenemos los disipadores estés, no vamos a poder atornillar 100% los tornillos, porque entonces no nos entrará, es un ventilador que va por encaje y no nos entrará, veis como, veis estas fichas, ¿vale? No nos entrarán en el hueco, en el hueco este que tenemos aquí, ¿vale? No caberá. Entonces, ni por aquí tampoco. Estará muy ajustado, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es levantar la pieza un poco, meter el, meter por aquí el enganche que os he enseñado, este, ¿vale? Fijaos que hay uno que tiene una palometa corta y otra larga, el que tenéis que meter es de la palometa corta. Si no, no podréis hacer palanca para luego encajarla. Entonces metemos la palometa corta. Una vez metida, con esto medio enganchado, medio suelto, flojo, lo encajamos hacia abajo, atornillamos estos dos tornillos. Atornillamos estos dos lo máximo que podamos, si tenemos herramientas, pues en L especiales podemos atornillar 100%, si no, estos probablemente queden mal atornillados. De hecho, a mí me quedó mal atornillado estos, el resto los conseguí atornillar bien. Y da igual, porque la sujeción es suficiente. Y compré una herramienta especial para, en cuanto pueda, atornillarlo. Y entonces colocaremos esta pieza, ¿vale? Habremos colocado la pasta térmica que viene dentro de la caja. No es mala pasta, no sé, no es la mejor del mercado, pero la es bastante líquida, que se reparte bien. Y luego pasaremos a hacer presión, ¿vale? Vale, esto, esta es la placa que tenía, esta es la pasta que tenía el ventilador antiguo, la retiré y coloqué evidentemente una nueva, esto es una borrada. Y ya, bueno, después, una vez que hayáis colocado el ventilador que gira por encaje, tendréis que empujar, ¿vale? Hasta que el ventilador encaje aquí, la segunda palometa, os sentiréis como, tendréis miedo, porque yo he tenido miedo de doblar la placa o estropear la placa, pero no apretar con fuerza, tranquilos y entrará. Hay otros ventiladores que directamente tienen como unas hiles metálicas, ¿vale? No este tipo de estructura más compleja, no va por encajes, no va atornillado. Es mucho más sencillo de colocar el ventilador. Pero bueno, yo utilicé este tipo de ventilador, porque al final es más compacto y, pues, sale, sobresale menos del borde lateral. No hay en negro, no hay en blanco. Luego, en la chapa exterior, una radial o un taller, pues, podéis pedir a un taller que me corten alpino o tal, pues, que os corten la chapa. A mí me la cortaron gratis un taller a la otra casa. Y, pues, bueno, a través de ahí podréis, a lo mejor tenéis que limar un poco, pero vamos, con que os encaje. Y ya está, ya está. Aquí tenéis un ordenador funcionando. Mirad qué guapo por 20 euros, ¿eh? Ha conseguido bajar 20 grados mi temperatura y 30 decibelios el nivel sonido. Bueno, y si os ha gustado, suscribiros. Así veis cómo queda lateralmente. Lateralmente.